hola qué tal mi nombre es pilar ortiz y hoy vamos a hacer estas flores en pinceladas y vamos a utilizar estos formatos de pinceles vamos a utilizar este pincel sintético en plano delineador y un pincel en este caso escogí uno redondo que ya está muy maltratado entonces vamos a ver de qué forma vamos a utilizar estos pinceles para realizar estas flores comenzamos recuerden que la práctica la vamos a hacer sobre hojas de papel y ponte así que voy a retirar estas y voy a tomar mi pincel plano utilizo un poquito de agüita para que esté más fluida mi pintura y voy a cargar un color vino en un extremo y la otra mitad en color blanco voy a matizar bien fuerte dejo caer toda la fuerza en el pincel y voy a hacer un trazo de ida y vuelta hasta que se noten matizados mis tonos comienzo aquí miren como referencia les voy a hacer esta marca 1 2 3 4 5 el oscuro siempre hacia adentro y ahora voy a comenzar aquí presiono solamente la punta del pincel vamos a subir un poco y ahora bajamos la punta es todo el filo de abajo del pincel siguiente petalito es 1 2 y 3 volteamos siempre tienes que estar observando que el color claro quede hacia afuera el centro quedará el tono más oscuro del color que tú decidas hacer tu flor bajo ahí rectifico que el color claro esté hacia la orilla vamos a hacer otra mitad mitad esta es la recarga que siempre es importante ver también cuando recargamos y si ya no tenemos esa guía simplemente tomo y hago 1 2 y 3 pétalo 1 separó comienzo 1 2 y 3 donde más presión no es del lado blanco cuidado más claro de mi pincel de acuerdo 1 2 y 3 y aquí volteo que claro esté hacia a mí 2 3 y separó ok no estoy buscando que me queden súper perfectas las flores realmente tienen mucho movimiento y se ven cada vez más naturales tomo el pincel esta es la punta de mi pincel y hago 1 2 3 ven se desplazó más del lado claro y el lado oscuro está más corto 1 2 3 aquí es amplio y aquí es mucho más estrecho matiza todo si tú quieres que resalte más el blanco pues vuelves a cargar blanco y matizas muy bien tu pincel es importante siempre cada que recargues pintura matizar perfectamente bien el pincel y si tenemos que retocar en algún lugar pétalo que no haya quedado bien marcada la luz que no esté bien destacado mira podemos retocar siempre en pinceladas podemos retocar ok entonces vamos a hacer una guía completa de flores para que hagamos ya como un arreglo el tamaño de la flor depende mucho del tamaño de mi pincel si quieren unas flores más pequeñas supongamos que queremos hacer estas flores para una uña entonces busca un calibre de pincel muchísimo más pequeño 1 2 1 4 dependiendo también cada pincel que tú vayas encontrando ok porque las marcas a veces tienen diferentes numeraciones por eso hay que estar revisando qué pinceles según el trabajo que tú vayas a hacer ahora supongamos que lo quiero hacer en una pared con pinturas acrílicas entonces buscas un pincel que sea muchísimo más grande para que no estemos batallando con este calibre de pincel este en esta ocasión es un tamaño 6 u 8 que es un tamaño medianito lo mejor para una decoración de una cajita nos funciona perfecto ok para un protector de celular para un cuadro en fin es un tamaño bastante estándar así que a veces es muy conveniente tener siempre cuando estemos comenzando y no sabemos ni qué pincel porque nos empiezan a decir que qué calibre qué numeración un intermedio un 6 un 8 la verdad es como un muy buen número para empezar a practicar este es el movimiento 1 2 y 3 y bajo vean cómo se nota el movimiento de los pétalos 1 2 y 3 y último pétalo 1 2 y 3 y cerramos voy a enjuagar mi pincel porque ahora voy a trabajar el follaje con este mismo en lo que estoy dando tiempo de secado de mis pétalos voy a cargar mitad ahora de verde y mitad de blanco matizamos el mismo procedimiento aquí mitad y mitad doble carga y ahora de las flores hacia afuera el verde siempre pegado hacia las flores en diagonal presiono y levanto ven el pincel no está súper bien lavadito y me encanta cómo se matizan esos esas hojas con esos colores me parece que se ve muy lindo esas combinaciones si no te gustarán pues se enjuaga súper súper bien tu pincel y no pasa nada las flores las hojas el follaje de compañía siempre lo vas a sacar de la flor hacia afuera aquí me quedo muy separado pues ahí es un lugar perfecto para un follaje puedes hacer una doble hojita la cantidad que tú quieras de follaje las flores siempre al tener un color muchísimo más subidito aunque sean menos que tu follaje se va a ver perfecto el equilibrio de acuerdo y ya es dependiendo de cada quien la cantidad entonces igual que los pétalos cada que tú sientes que ya se está como atorando la pintura que no corre bien tu pincel o que no me gusta mucho el matiz que estoy dejando volvemos a cargar de acuerdo es importante siempre que estés observando tu pincel y sintiendo los cambios para que los vayas conociendo es muy muy importante eso de acuerdo yo te puedo dar sugerencias pero tú vas a tener la decisión de ver qué formato es el que te acomoda mucho mejor a ti todos vamos a pintar de diferente forma vamos a apoyar nuestro pincel de diferente forma y lo ideal es que lo estemos probando por nosotros mismos si yo te puedo decir este pincel es buenísimo pero a lo mejor a ti no te acomoda entonces está esta práctica también lo puedes hacer con un pincel angular revisa si con los mismos movimientos revisa si te sientes mucho mejor o más cómoda con un pincel angular yo te recomiendo esta con plano se me hace muy cómodo y es como muy básico pero prueba también con un formato angular igual no cuentas cómo te fue ahora voy a enjuagar mi pincel y vamos a tomar el pincel delineador no mejor vamos a empezar con el despeinado les parece y voy a tomar un poco de color blanco en la punta de mi pincel voy a como a rebotarlo en mi paleta para descargarlo un poco vean ya quedó nada más las puntitas blancas y lo que hago simplemente es apoyarlo en el centro de la flor vean lo sencillo que es y quedan como estrellitas quedan como puntitos a mí se me hace muy lindo porque me deja una textura diferente para los centros y es algo súper rápido uno gasto menos pintura trabajo menos y la verdad es que me quedan increíbles enjuagas tu pincel aunque esté maltratadito vamos a poder conseguir voy a dejar que seque en lo que empiezo a hacer un poco de zarcillos para los zarcillos voy a tomar un poquito de agua y vamos a tomar un poquito de estos tonos verdes que están mezclados con blanco giramos el pincel y vamos a empezar a hacer tanto las uniones de tallos de mis hojas como zarcillitos que van a ser estos chinitos puedes trabajar un poco de caligrafía y tomar el pincel completamente perpendicular solamente trabajo con la punta del pincel para que las líneas sean lo más angostitas y delgaditas posibles porque el arreglo la flor si te fijas es bastante delgadita suave no requiere de unas líneas tan cargadas y hacemos mucho chinito para que se vea muchísimo más linda y más armoniosa todo nuestro arreglo de acuerdo podemos retocar si es que no nos queda bien cerraditos y donde aconsejo poner estos arcillos bueno estos espacios que de pronto están muy abiertos pero si pongo más hojas ya para mí ya no sería tan agradable porque sería mucha una saturación entonces ahí es a donde yo hago mis arcillos ok si yo veo que aquí me quedan bien como unos tallos para que las hojas no se vean tan voladas entonces aplico yo con el pincel delineador solamente como las uniones unas uniones muy muy leves de acuerdo eso es para mí una muy buena compañía para estos arreglos y nunca van a ser así como que también muchísimos hay que controlarlo porque de pronto si no se encanta y algo bien importante en los arcillos no se deben de ver así despegados tienen que salir exactamente pegaditos a la flor porque si no van a aparecer como serpentinas como si las hubieran aventado entonces de preferencia siempre una la atrás de la florecita pegadita la flor o pegadita al follaje ok vamos a enjuagar nuestro pincel porque entonces ahora vamos a hacer unas pequeñas rayitas con el pincel delineador y color blanco aquí hice esto para que el centro no quedara tan tan liso y miren hice como un resplandor muy suavecito ven que ya lo habíamos hecho con el pincel maltratadito hice unas pequeñas rayitas para que se viera un poquito más esponjocito ese centro es con un poquito de agua el pincel nuevamente en perpendicular y trabajar solamente alrededor del ponciadito que hicimos primero y entonces esto le va a dar un poquito más de elevación a los centros y nos da otra apariencia completamente diferente a lo que habíamos dejado vamos haciendo más trabajo y vamos dejando un detalle diferente para nuestras flores que eso es muy importante cuando estamos haciendo una decoración siempre estos detalles son los que se van a dar la gran diferencia ok ahora enjuago mi pincel y voy a regresar con este despeinadito ok este ya está enjuagadito y tomo una pizquita de color amarillito y vamos a hacer esto voy a rebotar otra vez mi pincel sobre el centro con muy poquita pintura y solamente le voy a dar tantito color al centro que damos lo habíamos trabajado con blanco y entonces pareciera que hicimos muchísimos puntitos que dedicamos mucho tiempo a nuestra flor y la verdad es que es un truco buenísimo con estos pinceles que a veces pareciera que ya no nos van a funcionar pero funcionan mucho denles otra oportunidad y con esto ustedes están viendo que la verdad la clase está rapidísima podemos hacer ya nuestra firma de nuestro trabajo terminado con la punta del pincel sin apoyar muchísimo para que quede una firma súper delgadita y lo voy a voltear ahora para que tengan este frente perfecto bueno pues entonces yo los espero para una próxima recuerden que si les guste nos ayuden a recomendar que le den un like y nos vemos a una próxima recuerden seguir practicando nos vemos con más y Gracias.